Hoy vamos a preparar la comida favorita de Choppy ¿Y cuál es su comida favorita? Pues un huevo Pero os voy a enseñar a prepararlo bien para que también le guste a vuestro hurón Primero se rompe el huevo y separamos la clara de la yema Lo separamos porque nuestro hurón solo se va a comer la yema Ponemos la yema en una cazoleta Y removemos, no batimos Y ya está listo nuestro plato estrella ¡Que aproveche Choppy!